Quienes comulgan devotamente reciben muchos bienes, porque este sacramento adorable y sublime es salud para el alma y para el cuerpo, y sirve de remedio y defensa contra todo mal espíritu. Con este sacramento se sana el alma de los vicios, se dominan las pasiones, se ahuyentan las tentaciones o disminuyen la furia de sus ataques, se infunde más fuerza, más gracia en la voluntad para resistir al mal, para obrar el bien, se progresa también en la virtud y se aumenta la fe, se fortalece la esperanza y se inflama y crece la caridad. Gracias por ver el video.